En este capítulo hasta que la plata nos separe, vemos que Rafa y Aleja tienen una reunión de negocio en un matrimonio porque necesitan vender un camión y poder cerrar el negocio, y por ese motivo ellos en pleno matrimonio negociando pero las cosas se salen de control, como dicen por ahí, como decía mi tatarabuela, del odio al amor solo hay un paso es amarse o odiarse, pero a Rafa y Aleja como que se están olvidando que se odian de la noche a la mañana surgió un amor, porque esa mirada lo dicen todo, al parecer Rafa y Aleja como que se están gustando eso hay algo raro entre ellos dos, imaginate, esos se emborracharon, hicieron cantidad de cosas, hasta Serenata se dedicaron y cada uno se dijeron sus verdades en su cara, Aleja recibe una llamada de Luisiano y ya entendió que Luisiano es un vividor de primera que está con ella por la plata, y además se dio cuenta que la estaba engañando con otra mujer imaginate, Luisiano es muy pasado, y en ese momento Rafa le dice todas sus verdades a Luisiano, en su cara que como es posible que usted pudiera engañar a esta gran mujer, que es Aleja con virtudes extraordinarias y aunque tenga todas esas cicatrices, para mí siempre será una mujer perfecta Rafael estaba inspirado y le dijo todas sus verdades y todas las cosas a Luisiano, porque la verdad Luisiano es un pasado Luisiano se queda llorando y bota como tres lágrimas, y tiene que entender que Aleja ya tomó su decisión tiene que abrirse y buscar a otra que tenga plata, para que pueda seguir fingiendo el hombre que no es, el bandido ese ni que aparezca de nuevo en la vida de Aleja, es mejor que no vuelva se presentó un problema en la empresa, y fue que los compañeros de Mendes, se le robaron la lista de trabajo para que él no vendiera ni un carro, y uno de sus compañeros habló con el jefe, y le contó todo lo que hicieron los compañeros y no está de acuerdo con lo que hicieron sus compañeros, que es una falta de respeto, tanto para la empresa como el compañero Mendes pero perdió el tiempo, porque ese jefe no le interesa nada de eso, lo único que le interesa o le importa es que vendan, para que haya plata vemos que el jefe de Aleja está que se les sale el ombligo, porque nada que llega Rafa con Aleja y no sabe si pudieron cerrar el negocio, porque la verdad se han demorado demasiado y si supiera que Aleja y Rafa están esborracho, diciendo barrabasada, mejor dicho, hasta unos chistes malos y lo mejor que puede hacer, es que no los espere, porque la verdad no se sabe en que momento van a llegar a la oficina y les dejo este dato, los sentimientos de Rafa y Aleja son tan fuertes que ya se están notando es tanto así que se dieron su primer beso, si, si, si y eso no es todo, Vicky llama al amigo de Rafa y en un momento que le estaba contando todo que Rafael supuestamente le estaba diciendo infiel, en ese instante Vicky besa al amigo de Rafa se dan un beso, y no se sabe que va a pasar con esta relación de Rafa y Vicky porque primero Rafa ya está sintiendo algo por Aleja y segundo el mejor amigo de Rafa, pues le dio un beso a la novia que será que pasará, si te gustaría saber suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas nada del otro capítulo